TÁCTICAS DESONESTAS DE LOS LLAMADOS ANTI-MISIONEROS El fin justifica los medios. Hay antimisioneros dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir su objetivo. El objetivo fundamental del antimisionero es desacreditar los escritos de los discípulos de Yeshua de Nazaret, ya que en ellos se argumenta acerca de la mesianidad de Yeshua. Por lo tanto, si el antimisionero puede mostrar errores en dichos textos, les restará confiabilidad. Para ello, el antimisionero suele aplicar ciertas medidas críticas hacia los escritos en cuestión, pero estas medidas el antimisionero no las aplicaría nunca a sus propios textos o a aquellos textos que él considera bases para su creencia. Por ejemplo, el antimisionero usualmente señalará lo que él llama errores en los escritos de los discípulos de Yeshua, a saber, un nombre mal escrito, desajuste de fechas, discrepancia numérica y similares. Sin considerar a que, desde un punto de vista objetivo, es de humanos errar. Errar es parte de la naturaleza humana, por lo tanto, si dichos textos que se están criticando fueron realizados por humanos, entonces no es extraño encontrar errores de esa índole, mucho más cuando tomamos en consideración que los textos que hoy tenemos no son los manuscritos originales, sino que son copias, en las cuales pueden haber errores de transcripción. Lo mismo sucede cuando se comparan manuscritos antiguos de cualquier literatura con manuscritos más recientes. Los errores son evidentes, pero el antimisionero intencionalmente no toma en consideración estas lógicas donde el error textual es algo posible, sino que, repito, su objetivo es encontrar algún error con este fin de desacreditar a todo el texto en general. El asunto es que las medidas que emplea el antimisionero para criticar a los escritos de los discípulos de Josúa no son las mismas medidas que él emplea a la hora de analizar críticamente, por ejemplo, la literatura rabínica o, siquiera, el Tanaj, Biblia Hebrea. Hay textos que registran gran cantidad de errores de esa índole. Por ejemplo, personajes que en un libro son llamados de una forma y en otros libros son llamados de otra forma. Eventos que en un libro se narran de una manera, pero que en otro libro el mismo evento se narra de otra manera. Desajustes de fechas, discrepancia numérica, etc., etc. De estos errores hay muchos en el Tanaj y, por supuesto, mucho más en la vasta literatura rabínica. Por otra parte, cierto es que hay pasajes difíciles de comprender, difíciles de explicar en los escritos de los discípulos, pero ello no es equivalente a errores. De hecho, la erudicción competente a través de los años ha ido respondiendo a estos pasajes difíciles. Pero estas respuestas son ignoradas intencionalmente por el antimisionero, pues claro, no aportan nada a su agenda, que es señalar errores en dichos escritos. La realidad es la siguiente. Considerando la cantidad de textos que conforman los escritos de los discípulos, en comparación, por ejemplo, con la vastísima cantidad de escritos rabínicos, por cada error o pasaje difícil de comprender en los escritos de los discípulos, hay innumerables errores y pasajes difíciles de comprender en los escritos rabínicos. Y esto lo sabe muy bien el antimisionero. Y es ahí donde vemos la falta de honestidad por parte del antimisionero, al no realizar un análisis equitativo. El punto que quiero señalar es que hay respuestas a los pasajes problemáticos en los escritos de los discípulos. El hecho de que usted no lo sepa, no significa que no hay una respuesta. Por lo tanto, abogamos por análisis equitativos. Si buscamos en pos de la verdad, de la honestidad intelectual, hay que ser objetivos en nuestros análisis críticos de los textos antiguos. Por ello, en este caso, si el fin que se pretende conseguir está basado en el capricho de un pensamiento religioso dogmático y deshonesto, entonces, no. El fin no puede justificar a estos medios, porque estos medios determinan la naturaleza de fines deshonestos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!